Lo que necesitas para estar en vía. Las noticias. Estos son los titulares. Para el jueves días está la Presidenta de la Federación Internacional de Gignagia. Felicita al Primer Ministro de la Universidad Cubana de Ciencias Informáticas por aniversario. Deseo que una amistad y cooperación entre Nicaragua y Rusia. El Presidente Cubano Miguel Díaz Canel recibió estos dones a Morinari Matanahue, Presidente de la Federación Internacional de Gignagia, quien se encuentra en Navarra, cumpliendo con una agenda de trabajo relacionada con el desarrollo y de este deporte en la isla. El Manotario le dio una bienvenida a Cuba y le agradeció por esta su segunda visita, que permitirá continuar desarrollando la recepción en la isla. El Primer Ministro de la Universidad de Ciencias Informáticas, UCI, por su vigésimo aniversario. Desde su punto anterior, el gesto de los gobiernos se le dio los primeros y envió también felicitaciones a los organizados del centro, fundado por el líder histórico de la Revolución Cubana y de la Pastra Ruz. El Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, destacó la amistad y cooperación con Rusia y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas. El anterior fue expuesto durante una videoconferencia interparlamentaria, en la que participaron diputados nicaragüenses y miembros del Consejo de Federación de Rusia, y la informal celebración del Día de la Amistad entre ambos países. A esta hora son noticias. El recibimiento por días para los presidentes de los estudiantes nacionales de linaje, la felicitación del Primer Ministro a la Universidad Cubana de Ciencias Informáticas por aniversario y el destaque de la amistad y cooperación entre Nicaragua y Rusia. Estas fueron noticias de Cuba y el mundo. Estas fueron noticias de Cuba y el destaque de la amistad y cooperación entre Nicaragua y Rusia.